Se viene el fin de año, y con él, las viudas y los años viejos. Los barrios, las instituciones, todos los sectores están invitados a participar del mejor concurso para despedir el 2014. El concurso de años viejos y testamentos. Año no olvida el año viejo. El gobierno municipal del Cantón Pastaza, incentivando a mantener viva esta tradición única en el mundo. Inscripciones en las oficinas del Departamento de Cultura hasta las 17 horas del 30 de diciembre. Los tres mejores se harán acreedores a 1.800 y 600 dólares respectivamente. Juntos, por un fin de año feliz. Administración 2014-2019